2025 será recordado en la aviación como uno de los periodos más complejos y mediáticos de su historia. Accidentes aéreos terribles con saldos fatales, ampliamente mediáticos, accidentes que se consideraban ya prácticamente impensables, misterios por resolver, teorías de conspiración y mucho más. Todo esto nos hace llegar a una pregunta que muchos temen enfrentar. ¿Es realmente 2025 un año notablemente más peligroso para volar o es simplemente una percepción amplificada? Quédate hasta el final para descubrirlo. Para obtener una respuesta certera y objetiva, primero veamos qué sucedió a lo largo de este 2025 y confrontaremos los hechos con los números. 2024 terminó con dos aterradores accidentes y solo semanas después, el 29 de enero de 2025, la aviación mundial volvió a enfrentar una tragedia, esta vez sobre el corazón de la capital de Estados Unidos. Un bombardier CRJ-700 operando el vuelo 5342 de la filial de American Airlines a American Eagle y un helicóptero Sikorsky UH Black Hawk del ejército de Estados Unidos colisionaron en pleno vuelo sobre el río Potomac, en las cercanías del aeropuerto internacional Ronald Reagan de Washington, D.C. La aeronave regional y el helicóptero militar impactaron mientras el avión estaba en aproximación final, resultando en la muerte de 67 personas, incluidos todos los pasajeros y la tripulación del jet regional, así como los ocupantes del helicóptero. Esta colisión aérea bajo espacio aéreo civil fue una de las más mortales en territorio estadounidense en décadas y expuso problemas complejos de separación y coordinación entre vuelos civiles y militares en rutas de aproximación compartidas en espacios aéreos tan complejos como el de Washington, D.C. El impacto mediático fue inmediato, con debates intensos sobre cómo armonizar la gestión de un espacio aéreo para prevenir que vuelos comerciales de pasajeros y operaciones militares entren en conflicto en áreas de alta densidad. 12 de junio de 2025 El vuelo de Air India 171, operado por un Boeing 787 Dreamliner, despegó de Atmebat con destino a Londres-Gatwick. Solo 32 segundos después del despegue, la aeronave perdió repentinamente el empuje en ambos motores cuando los interruptores de control de combustible se desplazaron de la posición Run a la posición Cut-Off, provocando la pérdida total de potencia en ambos motores durante la fase más crítica del vuelo. El avión impactó contra un albergue estudiantil en el campus del B.J. Medical College, explotó y quedó totalmente destruido. De los 242 ocupantes, 241 perdieron la vida y 19 personas en tierra, así como decenas resultaron heridas. Este accidente marcó el primer accidente fatal de un Boeing 787 Dreamliner desde que la familia de aviones entró en servicio en 2011, convirtiéndose en el accidente más mortífero de la última década. La investigación preliminar señaló que los interruptores de combustible habían pasado aparentemente a posición Cut-Off sin causa clara, pero aún se desconocen las razones técnicas detrás de este movimiento crítico. El impacto emocional y técnico de este evento obligó a múltiples agencias reguladoras a reforzar inspecciones e iniciar revisiones de procedimientos y diseño en sistemas de control crítico, sumado a cientos de teorías conspirativas, desde ocultamientos de información hasta sabotaje. La verdad es que solo la publicación del informe final, para el que aún faltan al menos unos seis meses a la fecha de este video, nos dará una causa certera. 24 de julio de 2025, Un Antonov AN-24, que realizaba un vuelo doméstico desde Blagovensky a Tinda, se estrelló contraterreno mientras se ejecutaba una segunda aproximación en condiciones de visibilidad reducida. Las 48 personas a bordo, 42 pasajeros y 6 tripulantes, perdieron la vida. El accidente provocó la revocación del certificado de explotador aéreo de Angara Airlines por parte de las autoridades rusas, como parte de las consecuencias regulatorias inmediatas tras la tragedia. Este tipo de accidente regional, resalta los riesgos adicionales que enfrentan vuelos bajo condiciones meteorológicas adversas y en aeropuertos con infraestructura muy limitada. 20 de octubre de 2025, Aeropuerto Internacional de Hong Kong, un Boeing 747-400 carguero de la aerolínea Air ACT, operando el vuelo Emirates Sky Cargo 9788, sufrió una excursión de pista luego del aterrizaje. El avión perdió el centro de pista y terminó en el agua después de que la reversa de uno de sus motores se comportara anormalmente. Aunque los cuatro tripulantes sobrevivieron, la aeronave chocó con un vehículo de seguridad que trabajaba en las zonas del perímetro del aeropuerto y dos trabajadores de tierra perdieron la vida. Este accidente, aunque no implicó víctimas entre pasajeros, subrayó que incluso operaciones de carga o maniobras en rampa pueden tener consecuencias fatales para el personal en tierra y que no todos los accidentes con resultados mortales ocurren en el aire, sino como ya sabemos, en fases críticas como el aterrizaje o el rodaje. 4 de noviembre de 2025, el vuelo de UPS 2976 agregó otra dimensión trágica al año. Este vuelo de carga operado por un McDonnell Douglas MD-11 despegaba del aeropuerto internacional Mohammed Ali en Louisville, Kentucky, con destino a Honolulu. Cuando, poco después de iniciar el despegue, el motor izquierdo se desprendió de su montaje y la aeronave cayó a poca altura estrellándose contra un área industrial cercana. ¡Holy s**t! ¡Holy s**t! El avión fue destruido en el impacto y posterior incendio. Los tres tripulantes que estaban a bordo, así como 12 personas en tierra, perdieron la vida. Posteriores informes al evento y reportes locales confirmaron que el número de víctimas en tierra subió con el paso del tiempo debido a lesiones graves y complicaciones posteriores, aumentando el total de fallecidos en el accidente a 15 personas. Las investigaciones preliminares de la National Transportation Safety Board han identificado grietas estructurales en el pylon del motor desprendido, siendo esto un factor crítico en la falla mecánica. La reacción inmediata incluyó la inmovilización de toda la flota de MD-11 y MD-10 a nivel global, sin que haya un fecha de retorno para estos modelos de aviones. Al contextualizar estos eventos dentro del año completo 2025, sumado a los dos terribles accidentes de diciembre de 2024, hacen evidente que los accidentes de alto perfil han tenido un impacto profundo en la percepción pública. Inclusive han sido objeto de chistes y memes en que volar este 2025 es una tarea de alto riesgo. Sin embargo, veamos si este año fue verdaderamente peor que otros años en términos de seguridad. Para lograrlo, es necesario que no solamente nos dejemos llevar por la percepción y los memes, sino por lo que es verdaderamente importante, los datos. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo IATA publica cada año un informe de seguridad que incluye métricas clave como el número total de accidentes, la tasa de accidentes por millón de vuelos y la tasa de accidentes fatales. En su reporte más reciente, referente al año 2024, IATA señaló que hubo 40.6 millones de vuelos comerciales, con 7 accidentes fatales, lo que produjo 244 fatalidades a bordo. La tasa de accidentes global fue de 1.13 por millón de vuelos, ligeramente inferior al promedio de 5 años. ¿Y qué quiere decir todo esto? Es que la tendencia de la tasa de accidentes a nivel mundial ha mostrado una disminución sostenida en las últimas décadas. Por ejemplo, el índice de accidentes por millón de vuelos ha descendido de más de 3.7 por cada millón de vuelos en 2005 a alrededor de 1.13 en 2024, lo que demuestra mejoras importantes en la gestión de riesgo, tecnología y sobre todo en cultura de seguridad en aviación. Para ubicar todos estos datos en perspectiva, el año 2023 fue considerado uno de los más seguros en la historia del transporte aéreo, con una tasa de accidentes de 0.8 por millón de vuelos y solo un accidente fatal, lo que implicó 72 víctimas que resultaron de un solo evento. Ese año no se registraron pérdidas ni accidentes fatales en jets comerciales, según este informe. Cuando abordamos específicamente los vuelos que cubren operaciones comerciales de aerolíneas certificadas y vuelos charter, los datos de IATA y organismos como la OASI reflejan que incluso los accidentes de alto impacto como los descritos y su frecuencia por cada millón de vuelos permanecen en niveles históricamente bajos y que el riesgo de sufrir un accidente fatal en un vuelo comercial programado sigue siendo estadísticamente muy, pero muy remoto. Claro, esto contrasta con la intensidad de la cobertura mediática que tiene cada accidente significativo, que generan una percepción pública de mayor peligro que la que sugieren las tasas de accidentes por sector. En otras palabras, aunque 2025 ha tenido accidentes de gran repercusión y alto perfil, los indicadores de seguridad a largo plazo no muestran una degradación de la seguridad global, ni existe ningún tipo de relación entre un accidente y otro que permite identificar fallas conocidas como fallas sistémicas, sino más bien un recordatorio de que la aviación, por muy segura que sea estadísticamente, no está exenta de fallos críticos aislados que requieren análisis e intervención profunda para evitar su repetición y hacer que la aviación sea cada vez más segura. Así que si eres un viajero nervioso o te pasa remotamente por la cabeza que algo puede pasar, es importante que tengas clara la diferencia entre la percepción y el riesgo real. Las tragedias generan titulares, historias humanas conmovedoras y debates legítimos sobre lo ocurrido para evitar que vuelvan a suceder en el futuro. Sin embargo, se debe entender que aunque un año pueda parecer lleno de accidentes debido a la visibilidad de ciertos eventos, la percepción de que volar es más peligroso en 2025 se ve influenciada por la cobertura de tragedias de alto impacto. Pero la realidad es que las tasas de accidentes por millón de vuelos continúan reflejando una industria que ha progresado enormemente en seguridad en las últimas décadas. Así que desde Relatos Aéreos les deseamos unos muy felices aterrizajes este 2026. Cuéntanos, ¿crees que la aviación es menos segura este 2025 o es solamente una percepción mediática? ¿Algo que no hayamos contado o quieras compartir con nuestra comunidad? Déjanos saberlo en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete y dale click a la campanita de notificaciones. Nos ayudarías un montón. ¡Gracias! 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 Gracias.